Venía escuchando la entrevista que le hicieron a la jueza Nancy Juárez en relación a la suspensión que concedió con motivo del amparo promovido contra la reforma judicial. Y me llamó la atención que aludiera a la restitución de derechos invocando un artículo 147 de la ley de amparo que justamente no dice eso. Pero más allá de eso, a mí me gustaría pues insistir y someter a la más elevada consideración de la jueza que el artículo 61 de la ley de amparo es perfectamente claro y contundente. No da lugar a interpretación alguna contra las reformas a la Constitución y sus adiciones. No procede ningún amparo y tampoco ninguna suspensión que forma parte del amparo. La suspensión es una medida cautelar, es una medida preventiva que intenta sostener por las cosas en el estado en que se encuentran con el momento en que el quejoso promueve el amparo para evitarle un daño irreparable. Pero forma parte del amparo. Entonces, ¿de cuándo acá lo accesorio que forma parte de lo principal va a detener a lo principal? Sí, es ilógico. Por otro lado, ella insiste en que se hubiese impugnado la resolución en los términos en que lo contempla la ley. Pues evidentemente esa impugnación es improcedente a todas luces porque la impugnación se debió haber promovida ante los magistrados y tanto magistrados como ministros, como los jueces de distrito están impedidos porque se ven afectados ellos por la reforma. De manera que si se analizan las ocho fracciones del artículo 51 que alude a las causas de excusas y de impedimentos pues advertimos claramente que esto es prácticamente imposible. Ahora bien, pues no estamos frente, hay que entender que no estamos frente a una reforma simple a la Constitución. Estamos frente a una transformación de la Constitución. Una reforma simple opera aplicando el 135 al poder revisor conformado por la mayoría de la Cámara de Diputados calificada, la de senadores y la de las legislaturas locales. Pero aquí lo que ocurrió fue una transformación porque se alteró un elemento esencial de la Constitución. Se está alterando un elemento que implica nada más la reforma, la transformación del Poder Judicial de la Federación, uno de los órganos primarios de gobierno del Estado mexicano. Entonces eso le compete en los términos del artículo 39 al pueblo. El que decidió el 2 de junio con 36 millones de votos y decidió optar por un modelo no neoliberal que propende a la riqueza de un grupo privilegiado, sino a un modelo humanista que propende a la justicia social, que procura el bien de todos, de los pocos y de los muchos. De manera que hay que entender precisamente esto. Estamos frente a una transformación constitucional. No estamos frente a una simple reforma. Lo que más llama la atención es que la jueza haya amenazado a la Presidenta de la República con la fracción tercera del 267 de la Ley de Amparo, diciendo que la va a destituir y que veladamente la puede meter a la cárcel. Se pasó olímpicamente por alto el principio de juridicidad inserto en el artículo 16 constitucional que le obliga a fundar y motivar todos sus actos. Y de paso, pasó por alto los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Constitución, señalando que la va a meter a la cárcel sin necesidad de someter la consideración del Senado en los términos en que el 110 establece el juicio político. Francamente, muchas aberraciones. Y por más que traigan a teóricos del neoliberalismo a nuestro país, pues va a ser infructuoso. Porque además de todo, los traen mal informados o parcialmente informados y lógicamente los exhiben porque sus opiniones son incorrectas, son improcedentes. ¡Gracias! ¡Gracias!